En la última actualización de China aumentó el número de personas que murieron a causa del coronavirus en el país a más de 2.000 personas y el número total de casos confirmados a más de 72.000 personas. Ahora los funcionarios de salud chinos están publicando el primer análisis de todas las víctimas. Si los números son precisos, esto es lo que revelan. Alrededor del 2.3% de las víctimas de coronavirus mueren, lo que lo hace más peligroso que la gripe estacional. La mayoría de las personas que se han contagiado, alrededor del 60%, tienen 60 años o más. Más de la mitad de China está bloqueada o tiene restricciones de viaje y existen preocupaciones sobre cómo el país informó a la comunidad mundial. La mayor preocupación por el coronavirus era el secreto y el control del Partido Comunista Chino. Esto se remonta hasta el comienzo en diciembre, pero realmente no comenzó a salir hasta enero. Para entonces, la epidemia se había extendido. Mientras tanto, la iglesia en China está respondiendo a la crisis. El pastor principal de la iglesia cristiana Ruth and Fruit en Wuhan, Huang Li, dice que no se permiten reuniones físicas debido a la epidemia, por lo que las iglesias se reúnen en línea. Simplemente no es nuestra propia idea de protección. También es una regla difícil del gobierno. No se permiten más reuniones físicas de la iglesia. Las iglesias en China y en todo el mundo hicieron un llamado de tres días de ayuno y oración a principios de febrero. Es nuestra manera de pedirle a Dios que se arrepienta y pedirle a Dios que detenga esta plaga. Le pedimos a Dios que ayude a su pueblo en la tierra, que nos ayude a sobrevivir. Así que con esta oración creo que los hijos de Dios en Wuhan se conectaron mucho con sus hermanos y hermanas de todo el mundo para animarse y cuidarse mutuamente. El coronavirus no solo ha afectado China. Ya se registran más de 80 mil casos de contagio en varios países del mundo. Fuera de China se han confirmado casos en otros 37 países. Es especialmente preocupante la situación en Irán, con 15 muertos y 61 casos confirmados. Corea del Sur, con 977 casos diagnosticados y 10 muertes. E Italia, con 322 casos detectados y 11 muertes, según informa RTVE. La rapidez con la que se extiende la enfermedad está provocando que varios países estén cerrando sus fronteras con China y también con Irán, donde en los últimos días ha crecido el número de víctimas mortales. Así Rusia decretó hace semanas el cierre de su frontera con China, mientras Turquía, Pakistán, Jordania y Armenia han cerrado sus pasos fronterizos con Irán.